Resulta que en las últimas horas las autoridades capturó a una banda de delincuentes y atracadores quienes marcaban a sus víctimas y las seguían hasta sus hospedajes para robarlas. Desmantelan banda de atracadores que marcaba y perseguía hasta sus hoteles a turistas extranjeros que llegaban al aeropuerto internacional El Dorado. Básicamente una marcación que hacen estos sujetos en el aeropuerto El Dorado, especialmente turistas, se hace la marcación, se hace una verificación, un seguimiento de estos sujetos y pues posteriormente que salen al aeropuerto son interceptados y se hace el hurto de los elementos a estas personas que vienen de otros países, especialmente turistas. Cinco ciudadanos venezolanos fueron capturados en un hotel en el sector de Santa Fe, centro de Bogotá en medio de una redada de la policía, luego de que asaltaran a cuatro mexicanos que llegaron al país en las últimas horas. Nos dan la información, uno de nuestros cuadrantes, pues intercambia información con un cuadrante de la zona centro, a lo cual pues se logra identificar, verificar y revisar el sitio donde está el vehículo. Los delincuentes identificaron a sus víctimas en la llegada internacional y las siguieron hasta la localidad de Suba. Allí las interceptaron y las despojaron de su equipaje y los elementos personales. Se logra la recuperación de estos elementos hurtados, igualmente también la captura de los sujetos, son cinco extranjeros que hacían parte de la banda. La redada en el Santa Fe se logró gracias a la identificación de la placa del vehículo en el cual se movilizaba la banda, la cual fue perseguida hasta el centro de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!